La persona, todos la conocen con el apodo que chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya roba los bailes y se compra una botella Ya roba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona luego busca bailador What's on that door, my Mexicans in America Who talking about this stuff If you're feeling good right now, make some fucking noise Baila How do you feelin', qué care待 like, anybody te puede igualar Dogs that, ¡ cardboard! Opa, except I2017 y Baila Jesús 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 Jesús